En el 2019 la asamblea deberá retomar el primer debate de las reformas a la ley de tránsito. Entre las dudas que tienen los conductores está el tema del transporte mixto que sirve a las comunidades. Les preocupa porque dicen que el transporte mixto tiene sus permisos de operaciones en el sector rural, más no en el sector urbano y que vendrán al sector urbano a quitarles el trabajo al taxismo amarillo. Lo cual estamos abiertos a debatir pero que nos presenten una alternativa, una propuesta. Los miembros de la comisión que analizan estas reformas dicen que esta no será una nueva modalidad de transporte. A la modalidad mixta se le está ampliando las posibilidades de ellos también atender y cumplir el rol de transporte comunitario. Para dar solución casi a 8 millones de personas. A esto se suman varias inquietudes sobre la recuperación de puntos de la licencia. Puedes recuperar hasta 30 puntos. Entonces para poder recuperar necesitas capacitarte, pasar una prueba y podrás recuperar. Además dicen que la eliminación de los subsidios puede ser aprovechada en estas reformas a la ley. Encontrar los mecanismos de financiamiento para que la República del Ecuador tenga transporte eléctrico público. Y de tal manera nosotros podamos prescindir del consumo de combustibles fósiles. Y mientras se espera que se dé el cierre del primer debate, se realizan recorridos de socialización de la normativa. Que podría ser aprobada en el Pleno luego de las elecciones seccionales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.